Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación fueron enviados a la cárcel tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Raperos, quienes según investigaciones venían delinquiendo desde el año 2019. Los capturados se dedicaban al hurto de conductores de carga en el sector de la Lizama y la vía que comunica hasta San Alberto en el Cesar. Estas personas ubicaban en sitios estratégicos a mujeres con el fin de llamar la atención de los conductores para transportarlas hasta donde ellas le pidieran. Ya en las cabinas los otros miembros del grupo procedían a abordar el vehículo y bajo intimidación con armas de fuego, hurtaban pertenencias y dinero en efectivo de los transportadores. Luego de ser capturados el 9 de octubre por miembros de la Policía Nacional, los sujetos fueron dejados a disposición de un juez de garantías, quien los envió a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado por detenencia de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa.